Mata el talo JAJA De aquí donde se vea De donde tira Voy en el centro Voy Ya está en el botón De aquí Ya está en el botón ¿Está bien? Ya está en el botón Ya está en el botón Ya está en el botón Ya está en el botón